Hola a todas y bienvenidas un día más al canal. El día de hoy vamos a probar todos los productos nuevos que tengo de maquillaje, que es esta cajita de aquí. Son un montón. Y es que me voy a cenar con unas amigas. Entonces voy a ver qué me hago. Algo simple porque tengo tres cuartos de hora. Entonces tampoco quiero tardar mucho y entre que grabo y me maquillo va por un rato largo. Otra cosa, estoy resfriadísima. Empiezo a toser cada 2-3 minutos y casi que me ahogo. Entonces si me veis con chorretones de lágrimas, tranquilo, no estoy llorando. Es solo la tos. Tengo aquí mi botellita de agua y con ella voy haciendo lo que puedo. Me he puesto ya todo el skin care. Me he puesto una crema bastante untuosa que es la de Embryolize. Que la verdad que cuando tengo la piel así que estoy resfriada y tal, toda esta zona de aquí se me pone fatal. Y los ojos también. No sé por qué. Vamos a empezar con la preparación de la piel. Como es por la noche, no necesito protector solar, obviamente. Entonces tengo varios primers. Son el de Bale, el de Yves Saint Laurent y estos de Elf. Los de Elf no son para tanto que ya lo he probado. Se van a quedar aparte. Voy a utilizar estos dos. Voy a utilizar el de Yves Saint Laurent. Primero y luego el de Bale, o sea, el de Hourglass, que es el Bale, que lo enseñé hace no mucho en un haul. Que es este de aquí, que es fantástico. Entonces, vamos primero a poner de... Si no me ahogo, a poner el de Yves Saint Laurent. Pero antes de empezar, vamos a hacer una cosa. Tengo por aquí un gloss, que es de la marca Ne Makeup. Me lo regaló una clienta en mi trabajo. Es Clear Shine Gloss. Y es esto de aquí. Tan bonito. Y no deja color. Y ahora mismo tengo el olor súper reseco. Entonces, para hidratarlo, me lo voy a poner. Deja un tono así como dura, un poco feo. Pero hidrata. Y luego, como tope, queda muy guay. Entonces, vamos a empezar con el de Yves Saint Laurent, el primer. Que, mirad qué espatulita tiene. Mirad. Es monísima. Entonces, vamos un poquito por aquí. El bigotillo. Y yo creo que sobra. Es súper sedoso. Te deja una textura de seda en la piel. Como si fuera un poco aceitoso, pero no es aceite. No es que... Es una cosa muy difícil de explicar. Bueno. Ok, ahora vamos a poner el primer de Hourglass, el Bale. Que esto... Vamos a poner aquí un poquito. Un pan y medio. Que esto es muy caro. Tiene que desperdiciarlo. Y sobra. Deja un subtono blanquecino. O sea, que si sois de piel morena... No sé, yo si os va a ir muy bien. Ahora, vamos a probar el BB Eyes de Herborian. Que esto también lo enseñé en un haul hace no mucho. Vamos a ver esto qué tal. Porque es una cremita, pero con un color. Entonces... No sé. Bien... Bien de producto. Que hay mucho trabajo que hacer aquí hoy. Y esto con el dedo. Oye... Magia no hace. Porque hoy, para las ojeras necesito magia. Pero... No sé. Lo veo bien, ¿no? O sea, además es tratamiento que hidrata la zona y tal. Y como tengo así los ojillos hoy. Tampoco está tan mal. Madre mía, ojeras. Pero digo de hinchas. El color le topo un poquitín malas penas. Pero que ojeras me llevo y llevo. Ay, 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 se ve en este ojo. Ole. Madre mía. Vamos a pasar a base. Tengo esta de Yves Saint Laurent. Que yo para ocasiones especiales y tal. Suelo utilizar la de Givenchy. Que me la enviaron para una colaboración. Pero voy a probar estas. Mi tono. Yo diría... Que o este o este. Mi subtono es amarillento. Entonces... Voy a coger el neutral. Este es el LN8. Que yo creo que este me va bien a mi tono de piel. Se puede parecer bastante. Que voy también a sacar mi brochita. Y de momento así va. Creo que se... Que me cubre bastante bien lo único. Los primers que me he echado. Yo creo que le falto un poquito más para mis poros. Porque tengo los poros bastante abiertos. Entonces no sé si se podrá ver con la luz. Pero esta zona de aquí... Pues se me nota sobre todo aquí. Bastante. Aquí también. Aquí abajo. Y aquí arriba. En la frente. Que es donde yo suelo tener más poros. Pero lo que es la base me gusta bastante. Entonces... Oye. Cuando se me vayan gastando la otra. A lo mejor esta qué. Vamos a... Por lo más importante de hoy. Y lo más importante es... El corrector. Yo utilizo el de Too Faced. El Born This Way. De hace ya mucho tiempo. Solo que este lo he comprado en un tono nuevo. Antes utilizaba el Snow. Ahora utilizo el Swan. Y bien de corrector en estas ojeras. Que sigo teniendo bastante mal. Me he puesto muy poquita base sobre las ojeras. Porque quería poner corrector. Entonces, nada. Aquí así. Tampoco quiero cargar mucho la zona. Por arriba también. Porque madre mía. Y... Así para arriba. Que se marque bien el ojo para atrás. En esta zona de aquí. Para darle un poco de... No sé cómo se dice. Vamos. Que se quede así como un poco más... Marcada esa zona así un poco más blanquita. Porque luego por arriba voy a poner bronceador. Bueno, contorno. No es bronceador. Lo que utilizo ahí. Un poquito aquí. Otro aquí. Ahí. Y un poquito más aquí abajo. Así queda el corrector. Y ahora vamos al contorno. Que yo utilizo el... De Fenty Beauty. El Amber. El 01. Que es este que es con un tono así como grisáceo. Ahí lo veis mejor. Entonces. Aquí en la parte de arriba. Justo donde empieza el pómulo. O donde acaba. Según lo mire. En el contorno de nariz que llegue hasta la ceja. Un poquito aquí para las entradas. Un poquito aquí abajo. Y aquí. Para que parezcan los labios más cortitos. Y aquí. También suelo poner aquí. Un poquito. Para hacer el efecto de Foxy Eyes. Y un poquito así como para redondear la nariz. Pero tampoco lo suelo hacer a menudo. No sé. Ahora. A difuminar. Y de momento. Vamos así. Como veis. Queda la sombrita. Pero no es algo que se note demasiado. Ahora por lo menos tenemos un poco de forma en la cara. No parchea. Y la verdad que la base tampoco. Entonces. De momento me está gustando mucho. Como está quedando todo. Vamos a pasar a colorete en crema. Nos vino en el calendario de adviento de ASOS. Este de Revolution. De la gama Super Dewey. Liquid Blush. You got me Blassing. Pero no. Eso no será. Pues no lo sé. De todas formas. Si queréis saber cuál es. Lo tenéis en el calendario de adviento. En la cajita de información los pondré también. Pero en el calendario de adviento de ASOS. En el vídeo. El último día. El 25. Venía un ECC. Con todos los productos de Revolution. Que voy a enseñar hoy. O sea que. Si queréis un poquito más de información. Podéis iros a ese vídeo. Que os lo dejaré saliendo por aquí. De esto poquito. Porque recuerdo que pigmentaba bastante. Con el dedo se queda bien. No se queda demasiado fuerte. Vamos a ver con. Vamos a ver con brocha. Cojo un poquito. Cojo un poquito. Igual. Voy a poner con lo poco que sobra. Que ya es nada. Aquí encima de la nariz. Que me gusta que se haya así un poquito rojito también. Y por aquí. Pero vamos. Que. No mucho. Ok. Pigmenta mucho. O sea que. Esto con muy poquito sobra. Para utilizarlo una vez. Entonces. Esto va a durar mucho tiempo. Porque además. El color es muy chulo. No sé si se nota. Que no es un color así como. Muy rosa. Pero tampoco. Me gusta. Más cosas. Vale. De momento. La cara ya la tenemos. Seguimos por donde lo dejé. Porque la cámara se me murió. Es otro día completamente diferente. Han pasado dos días desde entonces. Pero hoy es noche vieja. Y esta tarde voy a salir a tomar. Una cerveza con la amiga. Antes de irnos a cenar. Entonces. Pues me estoy maquillando otra vez. Obviamente no va a ser tan cargado. Como lo que me hice. Que no me gustó nada. Lo que me termina haciendo en los ojos. Entonces voy a hacer algo súper simple. Para esta tarde. Porque esta noche. Me volveré a desmaquillar. Y maquillar. Pero bueno. Que eso ya será en casa. Tranquilamente. Sin cámara ni nada. Porque tardo mucho. Vamos a ver. Me he puesto todo más o menos. Exactamente igual. Como me lo puse. Hasta aquí. Y vamos a pasar ahora. Al polvo translúcido. De Revolution. Que lo vamos a echar en este tarrito de aquí. Y desde aquí lo voy a ir cogiendo. Y de este polvo es como un poco grumoso. No sé si veis las pelotillas. Como van cayendo. Entonces no es muy suelto. Obviamente siempre me quedaré con mis polvos de Jeffree Star. Que estos me parecen fantásticos. Súper sueltecitos. Y huele muy bien. Pero bueno. Para sacarnos de un apuro así. Al ser chiquitito. Pues no está mal. Vamos a coger un poco. Y antes de nada. Voy a quitar los plías que me queden. En la ojera. Que no se me mueva el corrector. Vamos a pasar ahora directamente a los ojos. Y tengo para probar. Que ya probé el otro día. Pero tengo que enseñarosla a vosotros. Así que. Esta. De Natasha Denona. Esta grande de Too Faced. O la de Revolution. Quiero hacerme algo así. Súper simple. Un poco de marroncito. En la cuenca. Y delineador negro. Entonces. Yo creo que me voy a ir por esta de aquí. Que tiene más tonos marrones. Y con esta yo creo que voy a ir bien. ¿Le estoy metiendo la uña? Sí. Entonces. Vamos a ver. Con una brochita esta bastante grande. De difuminar. Voy a coger este colorcito de aquí. Y va en toda la parte. De la cuenca del ojo. Para que ahora. El resto de sombras. Se difuminen bastante bien. Como podéis comprobar. Estoy bastante mejor de mi resfriado. Ya no toso cada cinco minutos. Entonces. Mejor que se me cortara la grabación. Y poder seguir hoy. Porque yo creo que el otro día. No os estaba ya enterando de nada. De la tosera que tenía. Vale. Después de utilizar el Son of a Nutcracker. Voy a pasar a esta. Voy a pasar a Butterhouse. Que es marroncita. Pero tampoco mucho. Estoy haciéndolo con esta de momento. Porque no quiero que se quede. Los colores muy. Muy marcados. Quiero que sea así como muy. Difuminado de momento. Ojo de night. Que es este de aquí. Que es un poquito más oscuro. Muy. Aquí. Este. Y con una brochita un poco más. Redondita y corta. Para que deje ya más producto. Pues a la cuenca del ojo. Con una de estas tipo barril. Voy a coger Mapple Bar. Que es más oscurita. Pero con un subtono frío. Y ya justo, justo, justo. En la cuenca del ojo. Así como si estuviera. Sin difuminar casi. Como veis. Estas sombras. Pimentan muy bien. Y además. Se difuminan muy bien. Solo que estoy cogiendo. Muy poquito. Para que no. Me quede. Demasiado fuerte. Algo así. Y ahora. Con una brochita. De las de antes. Voy a coger esta. Que es un poco más sueltecito. Y con Chocolate Hunk. Chocolate Hunk. Que es este de aquí. Que es muy parecido al que hemos puesto. Voy a coger nada. A mala pena. Para terminar de difuminar el color. Hacia afuera. Porque queremos que quede así. Un poco. Foxy Eyes. Tampoco mucho. Yo estoy cogiendo los marrones. Pero en tonalidad fría. Para que se quede así. Como más invernal. Vale. Quiero poner un brillito. Pero este. Este no es nuevo. Pero me apetece ponérmelo. Esto se supone que es un iluminador. Es el. How Many Carrots. De los Diamond Bomb. De Fenty Beauty. Que es. Este tono de aquí. Que me parece precioso. Y espectacular. Porque. Mirad. Bueno. Está un poco sucio. Pero porque es que este tono. En cuanto lo tocas. Pues se ensucia. Con maquillaje. Entonces esto lo voy a poner como por todo el párpado. No sé si se notará lo suficiente. En cámara. Pero esto brilla. Uy. 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 Y así quedaría. Conforme va moviendo. La cara. Y te va dando el sol. Pues se nota más. O se nota menos el brillo. Pero ahora con el delineador encima. Va a quedar perfecto. Entonces. Cojo otra vez. Pero esta vez con brocha. Para que veáis que se puede utilizar con los dos. Esto creo que en cámara no lo había utilizado. Nunca. O casi nunca. No es. Con el dedo siempre mejor. Porque así como cremoso. Y ya con la brochita. Le he terminado de dar. El toque. Final. Vamos a pasar a delineador. Delineador. Tengo este para probar de Too Faced. El Killer Liner. Bueno lo utilicé el otro día un poco. Pero tampoco mucho. Está casi nuevo. Entonces. Esto lo vamos a poner. En la línea de agua. La línea de agua no. En la línea justo encima de las pestañas. Perdón. Y ahora. Con una brochita biselada de MAC. Que tengo en algún lado. Aquí. Aquí. Esta. Que es la. 266S. Que mirad. Que formita tiene. Pues con esa. Vamos a. Darle a la línea. Para difuminarla un poco. Y que se quede. Como nosotros queremos exactamente. Lo bueno de esta. Es que es waterproof. Y en cuanto se seca. Ya no se mueve. Que a la vez. Hay que tener un poquito de cuidado. Porque como se te seque. Y no la hayas difuminado bien. Pues se te queda todo el pegote. Algo así. Que se quede como. Una raya difuminada. Que no. No se note demasiado. El corte del delineado. Pero que tampoco se quede. Muy difuminado. Ahora. Para eso. Para terminar. De darle. Su punto. Con la de reproducción. Que. Bueno. La otra también lleva negro. Pero es un negro con brillitos. Este creo que en mate. Vamos a coger. A muy malas pernas. Ya está. Y vamos a repasar. Para que no se nos mueva. Nada de nada. Y darle un poquito más de. De color en la parte del centro. Y así para atrás. Le he terminado de hacer. La forma del delineado. Para mí esta es la forma más fácil. De hacer un delineado. Porque se queda. Muy bien. Pero. Sin que se quede. El pegote. Con. Como si fuera un eyeliner de rotulador. Pues no se queda tanto así. Y este si te equivocas. Pues lo puedes corregir. Muy fácil. Coge una brocha. Limpia. De lengua de gato. Que no voy a tener ninguna. Ah mira. Sí. Tengo esta. Y. Coge y haces así. Incluso si te he equivocado demasiado. Puedes coger un poco de corrector. Y limpiarlo. Esto con. Hacer así. Sobra. Ahora. Vamos a por el otro. Cuando termine vuelvo. Vale. Ya hemos terminado con eso. Ahora le voy a dar. Con el color. No sé cuál utilizar. Quiero uno con brillito. Para debajo del ojo. No sé si utilizaré el. Chet Nost Rusting. O. Fire Fissure. O. Smore to Love. No sé. Todo me gusta. O Blueberry Blitzen. Utilizo este. Sí. Voy a utilizar este. Me venía arriba. No quería que fuera tanta. Pero oye. Es Navidad. Me voy a rebajar. Con. Shoots a Snowflake. Venga. Un poquito así de doradillo. Rosado. Ahora con esta brocha. No pone nombre. Creo que era de Douglas. No estoy segura. Voy a utilizar el color. Creo que voy a mezclar estos dos. El Pink Poinsettia. Y el Drag Me Glazy. Y de primeras a toquecitos. Para comprobar que no levantan. El maquillaje. Me gusta. Porque además. El. El Drive Me Glazy. Drive. Drive. Glazy. Creo que se dice. Lleva así como brillosito. Ahora. Este. El. Faun. Faunit of You. Es este de aquí. Que es un poco más marroncito. Lo voy a intentar utilizar. De bronceador. A ver qué tal. Ah. Levanta. Bueno. Si es que siempre se me levanta. Con cualquier cosa que utilice. Aquí. Justo en este pegote. Bueno. Yo creo que sí que nos vale como bronceador. Le da un tonito. Ahora. Voy a pasar al iluminador. Voy a utilizar este. De. Iconic London. Que es el Duo. Light and Glow. Este que lleva como uno más doradito. Y otro más. No sé. Es más rosadito. No sé. Ahí. Ahí está. Entonces. Lo voy a mezclar. Porque a mí estos dos. He comprobado. Que me gustan más juntas. Porque el dorado. Me parece muy dorado. Y el otro. Siento que no se me ve. Y con esta brochita de lengua de gato. Voy a coger. Solo del dorado. Y lo voy a poner aquí. En el lágrima. Un poquito. No mucho. Y ya estaría. Lo que es la cara. Falta. Cejas. Pestañas. Y labial. Y me voy. Bueno. Y spray. Setín spray. Para las cejas. Voy a utilizar el. Brow. Brow glue. De Revolution. El clear. Se ve que tienen en tonalidades. Pero este es el clear. Y tendría que haberme la limpiado antes. Pero se me ha olvidado. Así que nada. Adelante. Me gusta porque las deja. Vamos. Quietísimas. Esto ya no se me mueve a mí. Y luego para quitarme. Lo hago un follón. Pero. Ahora mismo es lo único que tengo. Y me las deja muy bien fijas. Así que nada. Así se quedarán. Hasta luego que me desmaquille. Para volver a maquillarme. Ya con algo más de noche. Aunque esto que me he hecho. Muy de día no es. Pero bueno. Ahora. Pestaña. Voy a utilizar. De Yves Saint Laurent. La máscara. Máscara. Volume Effect. Fox Thills. Que está saliendo en el calendario de adviento. Que es el vídeo anterior. ¿No? Hace dos vídeos creo. O sea que si queréis verlo. Ahí lo tenéis. Esta siento que la alarga. Pero no le da suficiente volumen. Entonces la mezclaré ahora con otra. No me voy a echar otra. Me voy a quedar nada más que con esta. Porque creo que ha quedado bastante bien. Y para lo que es realmente. Me sobra. En realidad me estoy haciendo toda esta producción. Para enseñaros las cosas. Porque si no. Me hubiera hecho la mitad. En fin. Eso está. Y ahora faltan labios. Que. Como la veo en lo último. Voy a cambiarme de camiseta. Porque esta me la he manchado. Me la iba a poner. Pero. Se me ha manchado de maquillaje. Voy a ponerme otra blanca que tengo. Una faldita. Y ya veo que labial me pongo. Porque no sé si quiero uno nude. O quiero uno rojo. Voy a verlo. Vale. Ya estoy. Me he vestido. Me he peinado un poco. No mucho. Y voy a utilizar el combo de. Lápiz de Kylie Jenner. El 403. El Bite Me. Y de Yves Saint Laurent. De los que me vinieron en el calendario de aviento. Voy a utilizar en 1966. Que es este tono. Que es un poquito así. Como oscurito. Y mola mucho como queda. Entonces vamos a empezar con el. Este no recordaba que fuera tan rosado. He cambiado de idea. Me voy a poner el completo de Kylie. Y esto lo voy a dejar para esta noche. Que bueno. Es el mismo tono que el labial. El de Kylie. Este me lo compré cuando estuvimos en los Países Bajos. En un Douglas que había. Y así es como queda este labial. La verdad que no me acordaba de lo bonito que era. Esto viene en cambiarlo. Pues eso. Este sería el look para salir a tomar una cerveza antes de noche vieja. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo voy a hacerme ahora la maleta así rápidamente. Para echarme todo lo que me vaya a llevar. A coger todo el maquillaje. También me quiero llevar para esta noche. Para mañana. Y nada más. Espero que os haya gustado. Y si hay algún producto en específico. Que queréis que pruebe un poquito más a fondo. Pues solo tenéis que decírmelo. Y aquí estoy para vosotras. Nos vemos en el próximo vídeo. Que espero que sea dentro de muy poquito. Chao.